Música 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 y su corazón si vamos a ser libres o no vamos a ser libres ¿cuántos son libres? ¿cuántos son libres? también no me convencen ¿cuántos quieren el amor? ¡sí que no se carguen el amor! ¡y su corazón! en mi casa 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 escucha ese chico ¡Gracias por ver el video!